Es la hora de iniciar la segunda conferencia magistral de la séptima conferencia anual anticorrupción internacional con el tema la corrupción, obtención de beneficios irregulares y amenaza a la estabilidad democrática. Estará a cargo de Francisco Caamaño Domínguez de la Fundación Goberna del Instituto Ortega y Gasset en España. El señor Caamaño es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela. Es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia. Se ha desempeñado como secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, así como secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y también parlamentarios. Asumió el cargo de ministro de Justicia y de notario mayor del Reino y en el año 2010, como consecuencia de la presidencia española de la Unión Europea, fue nombrado presidente del Consejo Europeo de Justicia e Interior. Ha llevado a cabo diversas publicaciones, algunas de las cuales relacionadas a la lucha contra la corrupción, en especial dentro de un enfoque preventivo. Ha recibido además premios y distinciones, entre los que se pueden mencionar la medalla del Tribunal Constitucional y del Colegio de Abogados de Santiago de Compostela, la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafor y la Gran Cruz de la Orden Carlos III. Vamos a recibir entonces, con un fuerte aplauso, al señor Camaño. Buenos días a todos. En primer lugar, quisiera saludar, como no puede ser de otro modo, al Contralor General de la República y agradecer a la institución la invitación que me ha hecho para poder estar hoy aquí con todos ustedes y hablar de un tema que afecta al mundo, no solo a un país, ni más a un mundo globalizado y a una economía globalizada. Un tema como el de la corrupción. Quisiera también agradecer y esperar estar a la altura de lo que desean, seguramente, quienes forman parte de otros órganos de investigación o de fiscalización y control que están presentes en esta reunión. Pero, sobre todo, quisiera felicitar a los organizadores por haber elegido un tema para estas jornadas tan especial como es la corrupción. Porque hablar de la corrupción en sus muchas y diversas manifestaciones siempre es, y lo va, desgraciadamente, a seguir siendo durante mucho tiempo un acto de rebeldía. Un acto que exige mirarse críticamente a uno mismo. Un acto que hace que, de repente, esté presente lo que muchos quieren que sea ausente. Y, de la misma manera que no está muy bien visto animar al universitario de deportes cuando juega en el matute, no es fácil tampoco, nada fácil, colocar en la agenda pública el tema de la corrupción. Por tanto, mi más sincera enhorabuena. Hablar de lo que muchos no quieren hablar supone dar el primero de los pasos, quizá el más importante, para cambiar las cosas. Y es bueno que, de la mano de la razón y de la mano de la experiencia, nos reunamos en foros como este para conspirar juntos contra los corruptos. Para que estos no sigan debilitando nuestras democracias. Para que no arruinen nuestro presente, pero, sobre todo, el futuro de nuestros hijos. Porque nunca debemos de olvidar que los regímenes corruptos se caracterizan porque no tienen casos de corrupción. Y que son los sistemas no corruptos en los que aflora los casos de corrupción. Y esto es sumamente importante. Necesitamos hablar para cambiar las cosas. Compartir experiencias para mejorar nuestra batalla. Y les aseguro que poco a poco las cosas se consiguen. La existencia de mayor o menor corrupción en los sistemas no corruptos es una cuestión de buenas políticas y también de cultura social que requiere de voluntad política, de energía y de constancia. Lo fácil, y así ocurre habitualmente en el debate político, cuando se constatan episodios graves de corrupción, es que unos partidos se consideren automáticamente más honestos que otros y comiencen a señalarse con el dedo. Y, sin duda, esto puede ayudar a que alguna fuerza política alcance antes el poder. No lo dudo. Pero los verdaderos partidos políticos, los que creen en un proyecto de país, las verdaderas instituciones responsables, son aquellas que con inteligencia, que con esfuerzo, que con paciencia, no pretenden posicionarse en un falso ranking de honestidad pública, sino trabajar y defender por políticas planificadas contra la corrupción, buscando consensos básicos y, sobre todo, estrategias que perduren en el tiempo, con independencia de quien gobierne en cada momento en ese país. Hay demasiadas personas por ahí vendiendo moral en esta materia, cuando lo que realmente necesitamos son buenas políticas públicas, buenas reflexiones serias acerca de lo que somos, de lo que hacemos y, sobre todo, de lo que queremos ser. La corrupción, bien lo saben todos ustedes, afecta al capital social de un país, al crear áreas clientelares y, por tanto, expulsar del sistema a personas con mucha capacidad para colocar en su lugar precisamente a otras que, en lugar de estar más preparadas, son mucho más dóciles. La corrupción, como bien saben también todos ustedes, deteriora la credibilidad institucional y, por tanto, el sustén más importante y significativo para la economía y el desarrollo económico de cualquier Estado. Como han puesto de relieve a Zemoglu y Robinson en un libro muy conocido que se ha traducido al castellano bajo el título de ¿Por qué fracasan los Estados? No es la geografía ni es tampoco los recursos naturales ni son las capacidades de algunos pueblos los que los hacen más ricos o más pobres sino, precisamente, su forzaleza institucional y su capacidad de afrontar juntos el futuro y de afrontarlo luchando y combatiendo la corrupción. Y la corrupción, además, se ha transmutado como consecuencia de la globalización y ya no es suficiente limitarse a luchar contra ella dentro de las fronteras de cada Estado. La internacionalización de la economía y con ella también de la financiación y de la corrupción inevitablemente hace que, como parte de la solución al problema, la alianza entre Estados, la colaboración internacional sea absolutamente imprescindible. Podría seguir enumerando este tipo de procesos y de daños que todos ustedes bien conocen acerca de lo que la corrupción produce en nuestros sistemas políticos. Primero, mi propósito es hoy formular ante ustedes algunas sugerencias, algunas modestas recomendaciones que puedan ser de utilidad en el diseño general de políticas contra la corrupción y que, obviamente, habrá que adaptar a la realidad de cada país e incluso a la realidad de cada circunstancia. Y no me importa confesar ante todos ustedes que los que somos juristas de formación tenemos un problema psicológico casi de partida. A nosotros nos cuesta mucho entender que se pueda violar sistemáticamente la ley. Desde los filósofos clásicos se nos ha educado en comprender que la quiebra de la ley es algo espontáneo pero que rápidamente el orden se recompone y la normalidad se establece. Sin embargo, en nuestras sociedades competitivas de hoy en día las cosas no son así y, desgraciadamente, las leyes se vulneran muy a menudo. Los juristas nos quedamos de alguna manera desubicados, descolocados ante esa realidad y no somos capaces de comprender por qué leyes aparentemente justas sin embargo, en la práctica son sistemáticamente violadas. Ello se debe fundamentalmente a que, por encima de las bondades de Rousseau o de la lectura que Hobbes hacía sobre el fondo no tan bueno de los seres humanos todos nosotros, nos guste o no partimos de una serie de deseos y de expectativas que van por delante de nuestros ingresos y de nuestros recursos. Este homos economicus este sujeto interno que piensa en términos económicos y que forma parte de nuestro ser y de nuestra educación durante muchísimo tiempo hace que no nos preocupemos tanto de la solidaridad no nos preocupemos tanto de los valores colectivos y que nos importe obtener el mayor beneficio al mayor esfuerzo. Pues bien, ¿cómo combatir estratégicamente desde el Estado este tipo de situaciones culturalmente tan inherentes a todos nosotros? Porque, como les decía, la corrupción no es un problema de geografía es un problema a escala global. Podríamos empezar formulando la siguiente reflexión que tiene que ver con lo que se llama el análisis económico del derecho y que espero que nos sirva para ilustrar alguno de los problemas con los que tenemos que enfrentarnos. El montante de las pérdidas ocasionadas por actividades ilegales por tanto, el daño económico generado en nuestro caso por la corrupción depende, en gran medida de los esfuerzos que despliegue cada Estado para impedirla. Obviamente, esa tarea de prevenir y castigar los actos corruptos genera, a su vez, costes adicionales. requiere más inversión pública y llegará un momento como los recursos públicos son limitados que resulte absolutamente imposible combatir plenamente y al 100% el delito y los actos corruptos. Pero es cierto que cuanto más invirtamos en la lucha contra la corrupción más esta se podrá reducir. La cuestión está en cómo priorizar ese gasto ese plus que la sociedad tiene que pagar para evitar la corrupción y cómo identificar políticas públicas que nos permitan ser más eficientes o más eficaces en esa lucha tanto a nivel interno como a nivel internacional. Porque una de las grandes dificultades que tiene combatir ese tipo de actividades ilegales es la que se produce y la corrupción es el ejemplo típico cuando la víctima es incierta. Es muy difícil combatir aquellos delitos donde no existen víctimas identificables con nombres y apellidos sino que la víctima es toda la sociedad en su conjunto. Es muy difícil combatir esos delitos y esas actividades de corrupción cuando resultan muy difíciles de cuantificar e incluso de valorar. De ahí lo preocupante que es y lo difícil que es la lucha frente a este tipo de actividades corruptas. Cuando hay víctimas hay colectivos de ciudadanos que reclaman de los poderes públicos la condena de los delincuentes. Pero cuando no hay víctimas identificables las voces que reclaman la sanción son más opacas se escuchan menos no tienen rostro porque somos todos y a la vez no somos nadie. No parece necesario advertir aquí que los actos de corrupción responden precisamente o los principales a ese esquema. El daño que la corrupción produce es un daño que se traslada a la comunidad en su conjunto a las instituciones democráticas a la economía del país a la capacidad de igualdad y de políticas de no discriminación dentro de esa comunidad y que además es muy difícil de cuantificar muchísimas veces. De eso es de lo que ahora vamos a hablar. Debemos tener presente a sí mismo un efecto muy típico de este tipo de actividades corruptas. Cuanto más se lucha desde la reacción contra la corrupción cuanto más la combatimos cuanto más la perseguimos cuanto más la sancionamos se produce un efecto muy paradójico que a veces no tenemos presente. El incremento del esfuerzo del Estado contra la corrupción hace que la competencia por la actividad ilícita sea menor y como hay menos competidores porque los que están atraídos por los actos ilegales y por sus beneficios tienen más miedo se produce el siguiente efecto la competencia disminuye son menos y por tanto los que sí quieren participar en la actividad ilegal esperan un botín mayor. Dicho con otras palabras la represión de la corrupción genera una reducción de competencia al reducirse la competencia se incrementan las expectativas de los beneficios que se quieren obtener a través de la actividad ilícita y quienes se arriesgan pretenden ganar mucho más y esto hace que nuevamente ese gran volumen de beneficios a los que aspiran incremente su voluntad y su interés por los actos corruptos y al incrementar su voluntad y su interés por los actos corruptos buscan fórmulas cada vez mucho más complejas cada vez mucho más técnicas cada vez mucho más difíciles de localizar para burlar la ley y impedir su eficacia a medida por tanto que una sociedad a través de sus instituciones lucha contra la corrupción la corrupción se transforma se tecnifica se especializa pero sigue siendo enormemente atractiva dicho con otras palabras no podemos combatir la corrupción únicamente a través de políticas represivas necesitamos establecer dentro de nuestros sistemas políticas de prevención y hemos visto antes que me ha precedido en el uso de la palabra como precisamente optaba por completar los sistemas de represión con sistemas de prevención y eso es un elemento fundamental diría más en el medio y en el largo plazo los sistemas de control y de prevención son mucho más eficaces que los sistemas exclusivamente represivos porque insisto con el modelo represivo siempre habrá cambios en la corrupción seguirá siendo atractiva porque el beneficio será mayor y por tanto los daños finales serán mucho más graves existe una muy conocida escala que mide a nivel internacional la corrupción es una escala que diferencia entre lo que se denomina corrupción negra corrupción gris y corrupción blanca esta escala heimeder valora estos tres tipos de corrupción llama corrupción negra aquella en la que existe unanimidad en la sociedad a la hora de condenarla por tanto las élites morales del país y la gran mayoría de la ciudadanía está de acuerdo en que esa actividad debe ser prohibida y es éticamente rechazable y debe ser por tanto condenada y perseguida por la ley el ejemplo típico podría ser el soborno de un funcionario en nuestras sociedades la gran mayoría de la población considera que un funcionario que admite sobornos a cambio de favores debe ser sancionado debe ser condenado al lado de esta primer nivel de corrupción esta corrupción negra existe otra que como les decía se denomina en esta escala corrupción gris en este caso hay una parte de las élites morales del país de los líderes sociales que condenan esas manifestaciones pero en la ciudadanía no está generalizada la percepción de que esa conducta o algunas de esas conductas sean necesariamente rechazables el ejemplo más tradicional que se pone en estos casos es el de ciertas actividades o prácticas fiscales por ejemplo no pedir la factura cuando se recibe un servicio o una determinada prestación para evitar el pago del impuesto correspondiente todos sabemos de alguna manera que eso es una forma de defraudar hacienda de defraudar los recursos del estado pero se acepta socialmente bastante que en algunos casos no pedir la factura para no pagar ese pequeño impuesto es una práctica que muchas personas consideran en cierto punto hasta razonable dentro de la lógica social en la que vive y por último existe un último nivel un último tipo de corrupción la denominada corrupción blanca la corrupción blanca es aquella que mayoritariamente es aceptada por la población incluso aunque las leyes la prohíban pero las leyes no son eficaces porque las personas no consideran que eso esa conducta esté mal quizá el ejemplo más claro que podamos poner es el de la descarga de productos de cine o la descarga de música de internet o la fotocopia de libros algo que daña claramente los derechos de autor que perjudica una industria que perjudica el desarrollo cultural de un país pero que mayoritariamente en muchos países muchísimos países los ciudadanos no consideren que están cometiendo ni que eso signifique un acto de corrupción pues bien si aplicamos esta escala a la reflexión anterior podríamos decir que cuanto más recursos públicos se utilizan para luchar contra la corrupción más reducimos la corrupción blanca más reducimos la corrupción gris pero más encarecemos la corrupción negra y cuando estallan los casos de corrupción negra los grandes casos de corrupción que nos afectan a nuestras sociedades algunos de ellos y vemos que en esa corrupción que es muy especializada muy limitada muy oculta muy técnica están implicados los guardianes de la ley los supervisores del sistema automáticamente lo que ocurre cuando eso se descubre es que todo el esfuerzo para evitar una corrupción generalizada es como una botella de champán como el corcho de una botella de salpán salta y de repente descubiertos casos de corrupción negra esa que no debiera existir en la sociedad se generaliza automáticamente la corrupción gris y la corrupción blanca el daño institucional que produce la corrupción sofisticada sobre los sistemas democráticos es de una magnitud enorme la única forma de evitarla por tanto es con una cultura cívica fuerte con una cultura cívica robustecida y con un cierto republicanismo ético en este mundo de ultraliberalismo tenemos que pensar más en la comunidad y en los valores de la comunidad porque si no somos capaces de trasladar ese tipo de inquietud con independencia de la ideología de cada uno entonces el problema de la corrupción seguirá persistiendo en nuestros entornos dos elementos más que quiero traer a mi reflexión el primero es el de la relación que existe y que muchas veces tampoco la tenemos presente del todo en nuestros análisis entre los salarios o las retribuciones de los funcionarios públicos y el montante de las actividades corruptas es un hecho muy fácil de constatar que es mil veces o dos mil veces más fácil y posible que se capture a un pequeño ladrón o a un pequeño ratero que a un gran delincuente económico dicho con otras palabras en la medida en que aumenta el nivel de corrupción y se tecnifica se produce un relajamiento de la ley los supervisores no están tan pendientes de aquellos grandes socios que tienen a su lado empresariales políticos trust asociaciones elementos institucionales como de vender hacia la ciudadanía la pequeña corrupción que está combatiendo todos los días otro de los grandes problemas que tenemos y el último por sacar solo tres variables para establecer conjuntamente algunas pautas de reflexión debemos tener muy presente la frecuencia con que los posibles malhechores se relacionan y entran en contacto con las autoridades públicas de distintos niveles ¿por qué? porque el contacto entre transgresores y vigilantes favorece la colisión de intereses favorece el encuentro y por tanto favorecen conductas corruptas sobre todo por parte de las autoridades públicas y sin embargo una realidad tan evidente como esta no la tenemos presente siempre en nuestros sistemas es habitual es habitual por ejemplo que en el ámbito tributario y en el ámbito fiscal los inspectores de hacienda negocien con los evasores de capitales o con los defraudaciones a la hacienda para que estos llegar a acuerdos y que estos vuelvan a incorporar a las arcas públicas parte del dinero que ilícitamente se llevaron y esta es una negociación que se hace bilateralmente muchas veces entre los servicios de inspección sin contar con una estrategia general contra la corrupción de todo un país pondré un ejemplo del mío de España en un determinado momento como consecuencia de la gran crisis del 2007 desde el gobierno se hace una amnistía fiscal el fin desde el punto de vista del responsable de hacienda de mi país es evidente recuperar cerca de 12.000 millones de euros que se habían evadido fiscalmente de forma ilícita las cuentas públicas españolas necesitaban esos 12.000 millones es cierto y desde el punto de vista de un buen administrador era una forma de recuperar un dinero que no se tenía y que se podía invertir en pagar las deudas que entre otras cosas tenía en ese momento el Estado pero esa buena idea desde el punto de vista de la economía sin embargo resultó ser una muy mala idea desde el punto de vista de la lucha contra la corrupción y esto se produce porque no hubo un interlocutor él solo pensaba el responsable de hacienda en su relación con sus malos clientes con los evasores fiscales pensaba desde la lógica de la economía desde la lógica de las cuentas públicas pero no pensaba desde la lógica del impacto que iba a tener una ley de amnistía fiscal en una sociedad castigada económicamente y donde la desigualdad crecía a pasos agigantados por tanto es necesario que cuando existe esta relación entre determinados sectores que puede ser el de la contratación pública que puede ser el de los contribuyentes técnicos donde se producen elementos de corrupción siempre exista la voz de un tercero que hable por esas víctimas no identificadas pero que forman parte de toda la sociedad y que son realmente quienes sufren finalmente la corrupción en este sentido la figura de las veederías que existen por ejemplo en Colombia y que me parece que también las veederías ciudadanas se quieren establecer probablemente en Perú aunque es un proceso que se está elaborando puede ser para algún tipo de corrupción sobre todo la vinculada a obras públicas un instrumento de trabajo muy interesante sin embargo les daré mi opinión sobre el particular respecto a la experiencia que he podido comprobar al menos en este primer país en Colombia y alguna otra que se ha intentado de manera similar en otros lugares es cierto que la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción es algo en principio positivo pero cuidado en como articulamos esa participación ciudadana desde yo creo que desde Benjamín Constant todos sabemos que la diferencia entre la libertad de los modernos y la libertad de los antiguos es que los modernos queremos dedicarnos a nuestra vida privada a nuestro quehacer de todos los días básicamente y delegamos en responsables políticos y en el aparato público que se encarguen de los asuntos de la comunidad por tanto no queremos ser ni inspectores ni queremos ser vigilantes constantes de las relaciones entre los ciudadanos y el poder para eso votamos y para eso pagamos impuestos para que otros hagan ese trabajo por nosotros quiero con ello decir que la figura de las federías ciudadanas no debe interpretarse desde mi punto de vista como la creación de una especie de cazarrecompensas cívico que denuncia a corruptos que persigue a corruptos que inspecciona a corruptos entre otras cosas porque las funciones de vigilancia y de inspección en las modernas sociedades en las que vivimos requieren unos conocimientos técnicos una evaluación de elementos muy complejos y sobre todo tener una posición de autonomía y de imperio institucional para tomar determinadas decisiones que el ciudadano de a pie que el ciudadano normal no tiene ni puede nunca tener en términos generales por tanto la participación ciudadana si puede canalizarse mucho mejor cuando se atiende a esa participación y a la voz de la ciudadanía en dos momentos distintos uno como un observador consciente preocupado de los proyectos que se están realizando con fondos públicos sin duda ese es un buen cometido hay asociaciones ciudadanas hay organizaciones cívicas preocupadas por tener la carretera o por tener el centro de salud que necesitan que ellos sean un observatorio de lo que está ocurriendo en los procesos de contratación de adjudicación etcétera etcétera es bueno y sobre todo les permite tener conciencia de lo importante que es el buen manejo de los recursos públicos y su correcta aplicación según los destinos y la definición que el legislador o el ejecutivo haya establecido pero además debieran participar y aquí sí de manera directa de todos los bienes incautados o de todas las sanciones económicas impuestas a los corruptos dicho con otras palabras podríamos dedicar desde los estados gran parte del dinero recuperado incautado o sencillamente procedente de sanciones pecuniarias impuestas a los corruptos para hacer planes sociales que intervengan directamente la ciudadanía pero que intervengan como un elemento más como un interlocutor más bajo la dirección de una organización o de una institución especializada en la gestión de recursos públicos y con los controles debidos podríamos explicarlo de otro modo de lo que se trata es de crear una voluntad ciudadana focalizada interesada atraída por la buena gestión de los recursos públicos bien en la fase preventiva o en la fase posterior no para que decida o tome decisiones por sí misma sino para que legitime socialmente las decisiones a veces difíciles de control que tienen que adoptar bien sea la contraloría bien sea la procaduría anticorrupción bien sea cualquiera de los órganos que participan en un estado en la lucha contra este tipo de fenómenos a partir de estos tres elementos les propongo y de estas tres valoraciones les voy a proponer una serie de principios de actuación de estrategias posibles para a la vista de esta realidad combatir de alguna manera este fenómeno que tanto nos ocupa y no solo ya nos preocupa que es el de la corrupción porque es muy fácil hablar hacerlo desde un atril es muy fácil predicar pero el problema de predicar en los desiertos es eso el desierto como llevar agua al desierto como añadir una pizca de republicanismo en una sociedad ultraliberal o en unas sociedades movilizadas en términos económicos y con un espíritu egoísta por tanto creciente estos son algunos de los problemas a los que tenemos que enfrentar pues bien les propongo los siguientes principios de actuación el primero de ellos no compliquemos mucho más los entramados institucionales que ya tenemos para luchar contra la corrupción a veces la primera tendencia es crear un órgano ad hoc específico cuando ya tenemos tres o cuatro o cinco que por separado hacen funciones parecidas dicho con otras palabras creemos que vendiendo una nueva institución y poniéndolo a alguien al frente ya vamos a acabar con el problema de la corrupción y probablemente lo único que consigamos es incrementar el gasto público y generar un problema más añadido a lo que ya tenemos por tanto yo lo que recomiendo es que en países como puede ser el Perú pero también como otros muchos o España por citar el mío donde ya existen instituciones como la Contraloría la Defensoría Pública la Procuraduría autoridades de inspección tributaria etcétera etcétera se empiece por poner en común aquellas cosas que ya se están haciendo que son muchas más seguramente de lo que inicialmente pensamos existen cada una de estas unidades cada una de estas autoridades y responsables públicas tienen informaciones y sistemas que afectan directa o más indirectamente a actividades que tienen que ver con la corrupción es probablemente mucho más eficaz otorgar a una de estas autoridades la que se decide la capacidad de coordinar a las demás para establecer un intercambio de información y antes cuando hablaba el Contralor General del Perú lo veíamos lo importante que es la interoperatividad y los intercambios de informaciones en las políticas tanto de prevención como de represión pues a veces es más importante eso ver qué sistemas ya tenemos cómo hacemos que la información interna pueda fluir entre unos departamentos y otros porque uno de los elementos que más perjudica la lucha contra la corrupción es la soledad institucional es que cada vez que hay un caso de corrupción se mire para ese órgano al que le hemos atribuido esa tarea como si él fuese el único responsable en un país de tener que evitar desde el poder público la existencia de esos fenómenos frente a eso que es una escenificación de un culpable institucional es preferible trabajar en silencio colaborar todas las autoridades y todos los niveles institucionales establecer mecanismos internos de coordinación y una vez que saltan alertas tempranas en los sistemas estas red flag estas alarmas tener reuniones de trabajo y establecer planificadamente programas de actuación en los que a veces estará la policía judicial en otros estará la fiscalía en otros la contraloría y se liderarán alternativamente pero eso es mucho más eficaz es verdad que es mucho más silente se conoce menos no se estinifica tanto pero produce finalmente muchos mejores resultados determinamos quién puede coordinar a los demás para tener esos flujos de información y seguramente podemos entre todos combatir desde las distintas instituciones cada uno desde sus competencias cada uno con su personal cada uno con sus medios la corrupción el siguiente principio o elemento de reflexión que les quería dejar hoy es el de la transparencia es absolutamente fundamental hay que apostar por la transparencia institucional porque no hay nada que más intimide a los corruptos que la transparencia donde hay transparencia la corrupción desciende aceleradamente se trata de romper el círculo secreto de los corruptos de romper ese lugar oscuro en el que se mueven la zona de sombra entre la legalidad y la ilegalidad ese espacio de sombra permanente muy difícil de identificar sobre todo en estas sociedades donde ya la corrupción está muy tecnificada donde hay paraísos fiscales donde hay sistemas complejos de lavados de capital donde hay empresas pantalla muy difíciles de seguir ubicadas en distintos lugares del mundo la gran corrupción estratégicamente diseñada con ingeniería jurídica para cubrirse la única forma de que se pueda impedir es con un alto y enorme grado de transparencia y aquí el ejemplo que nos da a todo el mundo Finlandia deberíamos tenerlo presente Finlandia es el país con mayor nivel de transparencia en los sistemas comparados según el índice que lo mide a nivel internacional por todos ustedes conocido pero a la vez Finlandia es el país que menos corrupción tiene en el índice de percepción de la corrupción y eso se ha conseguido entre otras cosas no solo por eso también la cultura de cada sociedad y la historia de cada sociedad tiene mucho que decir pero se ha conseguido entre otras cosas sin duda por una apuesta decidida desde hace ya prácticamente desde el primer tercio del siglo XX por la transparencia de hecho si ustedes buscan en los códigos legales de Finlandia alguna ley contra la corrupción no la encontrarán encontrarán los típicos delitos de corrupción en su código y encontrarán algunas cuestiones más en sanciones de naturaleza administrativa pero no existe un paquete de medidas legales para luchar contra la corrupción lo que sí existe es un fantástico conjunto de medidas para potenciar la transparencia les citaré solamente tres porque si no tendría que extenderme mucho en el tiempo cualquier compra que realice una administración pública en aquel país desde un edificio hasta un bolígrafo está sometido a un sistema de subasta y de oferta por tanto tiene que haber varios licitadores con precios distintos y la administración al igual que en el mercado está obligada a elegir el mejor precio dentro de la misma calidad y esto se hace público no es que se diga que lo vamos a hacer no es que esté escrito en una ley es que cada vez que se produce ese tipo de compras uno lo puede ver en la página web porque es obligatorio de esa administración otra de las medidas que ayuda a la transparencia cualquier decisión que tome un funcionario público un servidor público dentro del desempeño de su cargo excepto aquellas que tengan que ver con medidas de seguridad aquí hay una restricción razonable a la información pero cualquier otra medida de esa naturaleza puede ser conocida por el resto de los ciudadanos del país por tanto tiene que decir por qué ha tomado esa decisión y cuáles han sido las razones que le han llevado a ello por el contrario lo normal es que no sepamos siquiera quién ha sido el causante de la decisión les pondré enormemente un ejemplo de mi país porque es el que mejor conozco y porque creo que también en esto tenemos mucho que aprender como los demás hay un reportaje periodístico muy interesante España como saben es un país que de tipo federal y por tanto tiene gobiernos regionales con parlamentos propios y a la vez forma parte de la Unión Europea es un entramado de sistema multinivel como una gran parte de los países que forman parte de la Unión pues bien una gran obra pública que se estaba realizando en una zona española de la cuenca de la zona del Mediterráneo de muchísimos millones de euros estaba paralizada y un periodista se molestó en preguntar por qué esta obra está paralizada y lo primero que hizo fue ir al responsable de la municipalidad y preguntarle ¿sabe usted por qué esta obra en la que ya ha invertido muchísimo dinero está parada? y este responsable de la municipalidad le dijo pues mire nosotros hemos hecho todo lo que teníamos que hacer hemos aprobado los permisos las licencias por tanto pregúntele a otros automáticamente ese periodismo este periodista se fue al gobierno de la comunidad autónoma del estado miembro por así decir un poco de España de esa comunidad autónoma y le preguntó al gobierno y al responsable de las obras públicas ¿puede usted decirme por qué está parada esa obra? y esta persona este político le dijo que ellos desde el punto de vista de las competencias que tenían ya habían hecho todo que si estaba parada sería por alguna cosa que imputable al ministro del gobierno de España y al gobierno de España el periodista paciente fue a entrevistar al responsable de fomento y de obras públicas del gobierno de España le hizo la misma pregunta y este le dije que el problema no era español que era un problema de los fondos FEDER que tenían que llegar de la Unión Europea y no habían llegado el periodista se volvió a armar de paciencia y se fue a preguntar al comisario europeo qué pasaba con esos fondos y por supuesto el comisario europeo le dijo que esos fondos ya estaban librados y que era un problema interno del Estado español esto es justamente lo contrario a la idea mínima de transparencia alguien tiene que poder responder la accountability la capacidad de exigencia por parte del ciudadano sobre los responsables públicos es imprescindible y es una de las mejores formas de evitar la corrupción y entramos en un segundo elemento que me van a permitir que un poco lo enlace con lo que se dijo en la intervención anterior veían ustedes nos explicaba el controlador el controlador general cómo se estaba cambiando el modelo de control o innovando en algunas cuestiones en el Perú y se estaba haciendo además con la idea de establecer un sistema de supervisión previo y nos ponía el ejemplo de esas obras de los ríos que se estaban llevando a cabo y los equipos técnicos diversos que se estaban estableciendo yo les propongo que eso no lo tenga que pagar los ciudadanos con sus impuestos que esos costes de supervisión y de vigilancia los tengan que costear precisamente quienes realizan esas obras y para ello es necesario dos cosas fundamentales una que existan empresas certificadoras en ese país con avales del Estado para poder realizar esas tareas inspectoras que obviamente no pueden estar participadas por nadie que se dedique a los sectores de la construcción o a la prestación de servicios autónomas sometidas a una supervisión directa empresas certificadoras de la administración y que sean los contratistas quienes tengan que aportar las certificaciones que no seamos nosotros con nuestro dinero los que tengamos que estar pagando ingenieros mecanismos y sistemas para poder vigilar que no nos engañen sino que sean precisamente los que potencialmente nos puedan engañar que estén obligados a aportar ese tipo de informaciones ¿por qué? porque la única forma de combatir bien la corrupción es que los costes adicionales del sistema los abonen quienes más ventajas reciben del mismo y no una vez más el conjunto de los ciudadanos ¿y por qué reciben en el caso de las empresas de contratación más ventajas? porque al final para ellos supone competir en un mercado limpio cosa que no tienen cuando hay corrupción si yo fuese un empresario de la construcción me gustaría que cuando voy a una licitación pública tener la seguridad de que no va a haber corrupción y que por tanto voy a licitar en términos de igualdad con los demás pero no solamente eso como la licitación se hace con transparencia y con mecanismos de control yo sé y puedo calcular que mi inversión va a tener un efecto en el tiempo y voy a tener seguridad jurídica respecto de la inversión y respecto de la contratación y eso que hace eso reduce la prima de riesgo y al reducir la prima de riesgo reduce mis costes financieros por tanto en ese círculo económico quien debe poder y sobre quien debe pesar la necesidad de acreditar que está haciendo lo que dice el contrato que debe de hacer es precisamente al contratista y no al estado contratante esta es al menos la lógica impuesta en la Unión Europea a partir de las directrices y de las directivas del año 2014 donde se ha establecido un sistema de este tipo empresas certificadoras autónomas absolutamente independientes supervisadas pero que su trabajo es pagado por el contratista y no por el estado contratante segundo elemento que también deberíamos o podríamos tener presente en este tipo de situaciones es imposible combatir la corrupción si no tenemos un sistema fiscal justo y nuestros sistemas fiscales tienen demasiadas ámbitos de exenciones y cada vez que establecemos exenciones fiscales estamos en la antesala de prácticas corruptas cuando hay una excepción todo el mundo quiere estar en la excepción o hace lo posible por estar en la excepción por tanto cuanto más proporcional sea nuestro sistema cuanto más generalizado sea aunque esto cueste muchas veces decirlo al final mejor viviremos todos y se evitan también prácticas corruptas otro de los elementos vinculados a esta estructura es el de la necesidad de introducir en nuestros sistemas la responsabilidad penal de las personas jurídicas hay que poner fin a la estructura de utilizar la persona jurídica como una pantalla como una cortina de humo para permitir determinadas clases de delincuencia sobre todo de naturaleza económica y episodios claros de corrupción sé que no es fácil hablaré de mí mismo en este caso como ministro de justicia aprobé la reforma del código penal español del año 2010 donde se echaba por tierra el viejo principio del derecho romano según el cual societas non delinquere potest y rompiendo esa tradición en España por primera vez se introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas pero no sólo desde una perspectiva represiva sino también preventiva de tal manera que la norma penal establece que cualquier delito cometido por una persona en el entorno de una organización y persona jurídica no es sólo una empresa es también un partido político un sindicato una asociación para que nos orientemos todos toda persona jurídica si comete alguna persona física vinculada a la organización un delito automáticamente esa organización va a ser imputada salvo que pruebe que ha hecho todo lo posible y todo lo razonable para que ese tipo de conductas no se den dentro de su organización es decir al igual que en los sistemas anglosajones políticas de corporate compliance cuando se trata de empresas o de compliance sencillamente cuando se trata de organizaciones no empresariales la obligación de la persona jurídica es evitar defectos en la organización que permitan la existencia de delitos pues bien les puedo decir que en tan poco tiempo los resultados como en otros países de la Unión que siguiendo también recomendaciones europeas lo han hecho así son no sólo en España sino en otros países muy satisfactorios hemos visto como empresas que contaminaban con bastante frecuencia han dejado de hacerlo automáticamente porque antes cuando contaminaba el directivo de la empresa decía es que ha sido un error del empleado se ha despistado no estaba donde tenía que estar en su hora de trabajo hoy por el contrario tiene que acreditar que si ha contaminado un río por ejemplo él ha adoptado todas las medidas razonables para que eso no pudiese ocurrir y sólo cuando él lo acredite fehacientemente que ha adoptado esas medidas razonables sólo en ese caso no se imputa y no se procesa penalmente a la organización y ojo a diferencia de las personas físicas las organizaciones al menos en España y en algún otro país también de la Unión Europea tienen pena de muerte me explico pueden ser disueltas lo cual supone el fin de esa organización y la pérdida en el caso de los accionistas o de sus socios de todo el proyecto empresarial el efecto que esto produce es que sean los propios accionistas los primeros en exigir de los directivos de la empresa que adopten todas las medidas necesarias para evitar la posible comisión de ilícitos pues bien esta técnica se puede trasladar también al sector público ya no sólo a las empresas públicas sino a las organizaciones que utilizan fondos públicos y tan es así que en este momento en España el partido que está en el gobierno pero podía ser otro es indistinto se encuentra encausado ante la audiencia nacional tribunal por financiación ilegal no las personas que también hay algunas personas sino la organización en sí misma esto es duro políticamente por supuesto esto puede hacer que unos partidos aprovechen la ocasión para ganar posiciones se equivocarán si lo hacen lo importante lo verdaderamente importante es que esa elección sea aprendida por todos y que no valen ya las pantallas para tener una financiación irregular de un partido político no basta decir es que ese dinero lo tomó el representante de la provincia de y yo no me he enterado no que ha hecho usted y acredítemelo para que eso no pueda ocurrir ese salto es muy importante en la lucha contra la corrupción y por ello mismo es otra de las recomendaciones que quería formularles la cultura de la prevención que genera es más importante que la potencial represión que posteriormente produzca lo mismo ocurre con los programas de clemencia aunque parezca paradójico son muy útiles en la lucha contra la corrupción hacer que empresas corruptas que han hecho contrataciones irregulares que han puedan a pesar de esa situación declarada si se comprometen dentro de un programa de clemencia a denunciar a otros no un sistema de denuncia abierto donde llegan tantas denuncias como se nos acaba de explicar no, no denuncias cerradas como ocurre por ejemplo en los cárteles económicos el que descubre la situación del cártel se protege con un programa de clemencia pues eso también es importante y es operativo y en esos casos hacer en el supuesto de corrupción dos cosas primero que establezca garantías de que esto no va a volver a ocurrir por parte de esa empresa muy bien han sido unos directivos de la empresa los que han hecho esto al margen de los accionistas de los propietarios de la sociedad vale nos lo vamos a creer pero por una sola vez a cambio usted no va a dar una serie de garantías de que esto va a ser así por ejemplo en las directivas de contratación de la Unión Europea de la que antes les hablaba eso está previsto se dice no podrá contratar con ninguna autoridad de la Unión ni de ningún Estado miembro de la Unión cualquier empresa que hubiese sido condenada por algún delito básicamente de corrupción de defraudación ecohecho etcétera etcétera cometido malversación o en colaboración con etcétera etcétera no obstante añade y esta es la inteligencia de la medida preventiva aquella empresa que aún habiendo sido condenada acredite de manera firme sólida ante la Unión ante las autoridades de los Estados que cuenta con una serie de medidas para evitar que esos hechos se puedan producir si esas medidas son creíbles vamos a darle la oportunidad de que pueda contratar vamos a mantener la estabilidad en el empleo vamos a mantener la continuidad del proyecto empresarial pero vamos también a generar en la organización una cultura del ejemplo y del cumplimiento de la ley que otros van a tener presentes dicho de otra manera si conseguimos que los actores porque no hay corrupción ni corruptos sin gente que corrompa a los demás si conseguimos que los actores compitan entre ellos por no ser corruptos si conseguimos que se den la mano como muestra de limpieza porque tienen programas de cumplimiento y que la cultura del cumplimiento sea la marca de la organización y hacemos de eso un valor habremos luchado mucho más contra la corrupción que con un conjunto enorme de instituciones o de medidas administrativas sancionadoras y penales y por último porque me estoy alargando en exceso pero no quisiera dejar al menos los argumentos principales de reflexión hay veces que el problema de la lucha contra la corrupción no se produce en el seno del ejecutivo de la administración en sentido estricto sino que se produce cuando se pasa del ejecutivo al poder judicial los asuntos se retrasan los jueces no son necesariamente especialistas en controles de fiscalización y de contabilidad ni tienen por qué serlos y si la máquina de la justicia normalmente ya es lenta en este tipo de asuntos por alguna extraña razón se convierte en más lenta todavía la respuesta se hace por tanto muy difícil y lo que hacen los corruptos en estos casos es invocar la presunción de inocencia no, no a mí tiene que dejárseme seguir en mi puesto tiene que permitírseme contratar tiene que permitírseme seguir prestando el servicio porque yo soy inocente mientras no se demuestre lo contrario y esto hace que tengamos que estar conviviendo con empresas de dudosa o sujetos o personas o funcionarios de más que dudosa honorabilidad en sus funciones durante dos tres cuatro cinco años esto para la ciudadanía es muy mal ejemplo por tanto lo que se está proponiendo cada vez más y con mayor intensidad es no vulnerar la presunción de inocencia que eso no es posible pero sí la inversión de la carga de la prueba por tanto desde la administración yo adoptaré las medidas cautelares de suspensión de expulsión de la función pública si es un funcionario de suspensión de las actividades como empresa de contratación o prestadora de servicios la voy a apartar y si usted es capaz de demostrar en el proceso judicial que yo estaba equivocado pues en su día se le dará la razón pero mientras tanto cautelarmente usted no estará esto se está haciendo por ejemplo muchos de ustedes lo sabrán en materia de igualdad cuando las empresas no contrataban mujeres el argumento siempre era es que no había mujeres mecánicos es que no había mujeres ingenieros es que no hemos encontrado etcétera etcétera pues bien en la legislación laboral al menos a nivel europeo esto se ha invertido cuando alguien denuncia que una empresa no ha contratado a mujeres no es la mujer excluida del concurso la que tiene que demostrar que ha sido discriminada sino es el empresario contratante quien tiene que acreditar que no ha discriminado se invierte la carga de la prueba ¿por qué? porque la mujer se encuentra en una situación especialmente vulnerable pues bien en los delitos de corrupción la sociedad se encuentra en una posición especialmente vulnerable son demasiado graves como para no proteger esa vulnerabilidad y podemos respetar la presunción de inocencia una cosa es la presunción de inocencia y otra la carga de la prueba mientras un juez no diga que usted es culpable o inocente yo mientras tanto no le voy a permitir interaccionar en el contexto público y no lo voy a hacer a través de medidas cautelares que de manera automática se puedan establecer y que el juez no pueda fácilmente revisar salvo el día que dicte sentencia e invirtamos también el proceso cuando esto ocurre son las propias empresas las primeras interesadas en aportar toda la prueba al juez para que rápidamente sentencie y de repente empezamos a comprobar al menos así lo hicimos en su día algunos ministros de justicia a nivel europeo que lo que se produce es el efecto contrario asuntos que antes tardaban muchísimo de repente se aceleraban en los tribunales de justicia porque claro ninguna empresa quiere no contratar ni estar en su negocio que es la prestación de servicios públicos o la contratación etcétera etcétera demasiado tiempo porque si no la competencia la va a desplazar y lo que hace es aportar inmediatamente todos los medios de prueba al juez para demostrarle que él es inocente este solo efecto de acortar la duración de los procesos es muy beneficioso desde el punto de vista de la percepción que la opinión pública tiene respecto a la intervención del poder judicial en relación con los casos y supuestos de corrupción para terminar podría alargarme pero ya no es el caso a mí me gusta recordar siempre una cita de Emmanuel Kant que me parece muy del caso decía el filósofo de Konigsberg que las palomas decía Kant piensan que el aire es una molestia para volar porque les frena y sin darse cuenta las palomas que en el vacío absoluto no es posible volar pues bien señoras y señores las leyes no son un impedimento a la libertad sino que son su garantía la verdadera libertad no es hacer cada uno de nosotros lo que nos antoja nuestro capricho sino sencillamente no estar sometidos al capricho de nadie y para ello necesitamos articular políticas públicas que promueva una cultura social necesitamos promover un cierto republicanismo cívico más allá de las ideologías en nuestras comunidades a nivel nacional y a nivel internacional porque como dice Abisail Margalit en un libro fantástico cuya lectura le recomiendo antes que justa una sociedad debe ser decente y la corrupción señoras y señores es un asunto de decencia social eso en primer lugar y solo después es algo que debe ser perseguido por la justicia muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos